Esto es, esto es... ¿Usted trabaja acá? Esto no es espacio público. No tiene escritura. Hay un caso especial con el sentido de que ellos tienen licitación por la cuestión de las mesas. Pero hay derecho a la igualdad. ¿O no? Esto es un evento también público. Y esto es espacio público. Por lo tanto, ellos pueden hacer el espectáculo aquí si ellos quieren. Y nadie se puede... No se puede oponer. Con permiso, hay permiso. Y hay un permiso legal. Hay un permiso legal. Por eso, hay un permiso legal. O sea, deben permitir porque esto no es todos los días. Ya entienden. Esto no es todos los días. Entonces, deben ser razonables también con la situación. Pero mire, yo te digo una cosa. Esto es espacio público. ¿Sabe cómo sea espacio público? Eso no tiene alegación. ¿Eso no es? Esto es espacio público. La plaza de San Pedro es espacio público. Que la alcaldía le permita poner las sillas aquí está bien. Pero ustedes no son dueños de esta plaza. Pero no dejan poner nada que es un evento público. Esto es un evento público. ¿Tiene hasta permiso? Nosotros tenemos un permiso. Ellos también tienen permiso. Tenemos un permiso para poner la mesa. Ellos también tienen permiso. Ellos también tienen permiso. Si yo voy a hacer un evento, hombre. No hay que poner la mesa. Y esto no hace todo el mundo. Se coordina directamente. ¿Apigado le está diciendo? Y ahí puede ser. Seguimos de acuerdo. Y es un acuerdo. O sea, cuando hacen un evento y no me dan las mesas. Pero no han dicho nada. No están diciendo que no me dan las mesas. No vamos a hablar. No voy a interpelir. No voy a interpelir nada. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo es que va? Seguimos de una obra. No voy a interpelir nada.